En otro orden, continúan las repercusiones por la confesión de acomodos en la intendencia de Artigas, sostuvo el edil Ariosto Portela. Bien, yo creo que fue una declaración muy infortunada, en el sentido de que está de esa manera hiriendo o atacando uno de los principios básicos de la democracia, que es el respeto de las instituciones, sobre todo a las que no se tiene exceso directo. Es decir, la democracia también, aparte de la política nacional, está para el funcionamiento de las instituciones. En este caso, instituciones tan sensibles a la población, como son los sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido, un sindicato autónomo a la institución pública, como es el municipio de Bella Unión, tiene sus formas de trabajar. Y en ese sentido, atacar e incitar a expulsar a un presidente, me parece realmente una declaración muy desafortunada del intendente electo, que pienso que quizá el tiempo lo haga reflexionar y lo haga darse cuenta de que el manejo y la convivencia democrática se hace no solo votando cada 5 años, sino trabajando en conjunto con la población y con las instituciones que representan a la población. El alcalde electo con relación al ingreso de su hija al gobierno departamental dijo que el que está libre de la primera piedra que la tire, manifestando también que en la intendencia de Montevideo mucha gente ha entrado de esta forma. Sí, todos hemos oído eso, por supuesto. Pero a veces hay que aportar pruebas, y en este caso, la prueba más concluyente fue la que él realizó por motus propio, a convención de parte, como se dice, relevo de prueba, y en el sentido de que lo manifestó claramente, como lo hizo, a través de un edil de la Junta Departamental, que realmente yo creo que más allá de que se sepa que eso pueda suceder, cuando se detectan casos específicos y se logran los elementos probatorios, yo diría, como es este tipo, la propia declaración del alcalde electo, que acá lo que se impone sería algo que no lo han hecho en la Junta, ni él, ni el edil aludido, en el sentido de que no se deben justificar los errores con el justificativo de que los otros también lo hacen, sino que habría que corregir para demostrar que las cosas se pueden hacer bien.